Pero lo que hace en realidad es rebotarle la pelota contra la suela del adversario. Está habilitado y vale por arriba, viene de San Lorenzo, está, está, viene, 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 penal de Olave. Hay penal de Olave, sí, lo tocó el arquero. ¿Y roja o no? Sí, roja, expulsado Olave. Perfecto, va enseguida, la repasa enseguida, la ve nuevamente, Oscar Martínez. Hay penal y roja para el arquero. Está perfectamente habilitado, queriendo pelotazo largo. Sí, claro, recontra penal. Sí, sí, no tengo ninguna duda. Miren la piernita, como mirando para otro lado, lo termina cruzando. De un tipo que ahí le deja la piernita, haciendo que mira para arriba, levantando los brazos. Yo no tengo ninguna duda, coincido con la decisión de Olave. Observa fijo al arquero, allí está el ex hombre de Argentinos. Ahí va Ortigoza, va Ernesto Ortigoza, gol. ¡Gol! Sí, 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 de San Lorenzo. ¡Fortigoza de penal!